Cirilo Moronta, empresario. Es un honor presentar este premio a Cirilo Moronta, empresario y dueño de los restaurantes 809 y Dyckman Express, por su dedicación y trabajo de larga data en la comunidad. Su compromiso con la comunidad y su espíritu emprendedor han sido fundamentales para el crecimiento del vecindario de Washington Heights. Desde su restaurante, Cirilo ha brindado empleo y oportunidades a muchos miembros de la comunidad y ha sido un pilar en la promoción de la cultura y la gastronomía dominicana. Además, ha sido un apoyo clave para eventos y actividades en la comunidad, demostrando una vez más su compromiso con el desarrollo y bienestar del vecindario. Cirilo Moronta es un verdadero líder comunitario y merece nuestro agradecimiento y reconocimiento por su trabajo y dedicación.